Acabo de llegar de televisión, de hablar, no os lo vais a creer, absoluta novedad de Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque hoy estaba prevista la declaración de Begoña frente al juez Peinado, este juez que admitió a trámite una querella de manos limpias de siete páginas basadas simplemente en ocho recortes de prensa. Bueno, pues estaba prevista para hoy la declaración después de que el viernes 5, que es cuando en principio tenía que hacerse, resulta que no le habían comunicado que Aosteoir, otro pseudosindicato ultra, había presentado otra denuncia contra ella. Y claro, está bien que para declarar sepas de lo que se te acusa por lo menos, y se atrasó hasta el día de hoy, pero ¿qué ocurre? Que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha decidido acogerse a su legítimo y constitucional derecho a no declarar. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí la derecha ya está construyendo todo su caso, diciendo no declara porque es culpable. No, no os confundáis. Enseguida vamos a ver el vídeo de lo que hemos estado debatiendo en televisión, pero os lo adelanto. Si no declara es porque para declarar tienes que saber de lo que te están acusando. Y en el caso de este caso, pues no se sabe demasiado bien hacia dónde va esto. Por supuesto, se sabe que va en función de intentar sacar la mayor cantidad de titulares posibles para que mediáticamente se pueda situar de alguna manera a Pedro Sánchez en la órbita de la corrupción, etc. Pero más allá de eso, hombre, no estaría de más que a la acusada le informasen cuáles son las cosas sobre las que se le está acusando y no si se le está investigando su vida en general para ver si se puede rascar algo. Básicamente, lo que intento explicar aquí ahora, vais a escucharlo en En Boca de Todos en Cuatro. Vamos a comentarlo. Y uno se pregunta, ¿tiene derecho Begoña Gómez a no declarar? No digo el constitucional, digo el moral, siendo la mujer del presidente. Tiene derecho y yo se lo habría recomendado, por supuesto, porque es que, ¿sobre qué me estáis investigando? ¿Sobre cuál de las tres cosas? Porque cada vez que se os cae una vais a por una nueva. Mira, todo esto empieza, lo recuerdo todas las veces que haga falta, con la denuncia aquella de manos limpias y de páginas, ocho recortes de prensa. Después, el mayor revuelo, que resulta que Begoña maniuró para conseguir la subvención para Aeroeuropa. Después resulta que viene la denuncia provincial de Madrid, y dice que ahí no hay nada porque se rescataron todas las aerolíneas de toda Europa. No va a ser que esto sea porque estaba Begoña de por medio, ¿vale? Es que literalmente todas las aerolíneas se rescataron. Y no solamente las españolas, sino las europeas. ¿Cuándo? En pleno COVID. Evidentemente. O sea, que ahora resulta que se rescata Aeroeuropa porque estaba Begoña por en medio. Y si no hubiese estado Begoña, no se habría rescatado ni Aeroeuropa ni el resto de aerolíneas, hombre, por favor. Es completamente ridículo. Y es tan ridículo que incluso la audiencia provincial de Madrid le dijo al juez peinado sé que tienes ganas y sí que has admitido a trámite una denuncia de manos limpias de siete páginas basada contra el criterio del Tribunal Supremo en ocho recortes de prensa. Ya está, entre los cuales estaba el bulo ese cutre de Objective que la confundía con una señora hostelera de Cantabria. Sé que te gustaría seguir por ahí, le dijo a la audiencia provincial, pero ahí no hay nada. Céntrate en los otros casos que presuntamente podría haber. Ya se deja hablar de eso. Después resulta que... Y ya no lo vais a escuchar más, el tema de Aeroeuropa. Ya nadie lo menciona porque han dicho, oye, es que esto es ridículo. Por los contratos de Barrabes, porque firmó, efectivamente existe, una carta. Que ahí podríamos discutir si es estético o no. Yo preferiría que no se firmasen cartas si era la mujer del presidente del gobierno, por supuesto. Pero de ahí a que haya delito. Es que firmaron cartas todo tipo de empresas, el Ayuntamiento de Madrid. Y después no es que solamente aparezca uno, sino... El Ayuntamiento de Madrid de Martínez Almeida firmó las mismas cartas que firmó Begoña Gómez. Que siempre se les olvida esto. Dos informes de la UCO, que ahora supongo que también será socialcomunista a la Guardia Civil, diciendo que los criterios por los cuales se eligen esas empresas de Barrabes, pues están bastante claros y que no tienen ningún tipo de intervención por parte de Begoña Gómez. ¿Y qué nos queda ahora? Pues el caso de la Complutense, que después de una investigación interna dice, no veo que haya ningún tipo de cosa que pueda decir que es un delito. Pero bueno, investiguen un poco más. Que esto es como si yo voy ahora a una comisaría o a un juzgado y diga... Y digo, oiga, que a mí no me han robado nada ni me falta nada, pero investiguen a esta persona. Pues si acaso ha robado algo, pues así lo siento mucho, pero la justicia no sirve. ¿Cuál será la siguiente que se invente? Pues la espero aquí con muchas ganas. Pero normal que no haya declarado. Claro que normal que no haya declarado. O de vaya trago. Tener que decir lo que estáis diciendo para defender lo indefendible. De verdad. Para defender lo indefendible. Ahora, atención a la declaración de Antonio Naranjo. Bueno, es un clásico, ya lo conocéis. Pero antes de esto, quiero que os quedéis con esto último que he dicho. Lo primero de Europa no les funciona. Lo de Barrabés y las empresas y demás, por la carta de recomendación, que existe efectivamente la carta de recomendación que firmó públicamente. Además, que también te digo, si eres la mujer del presidente del gobierno y quieres influir a las decisiones que ocurren en el gobierno, igual se lo dices a tu marido antes de irte a dormir. No firmas una carta. Pero bueno, después vimos que también habían firmado cartas. Todo tipo de empresas, incluido también el Ayuntamiento de Madrid. Y que le habían dado también contratos el Ayuntamiento de Madrid de Martínez Almida, del Partido Popular madrileño, que precisamente, muy amigo de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, yo creo que no es. Igual que me corrijan si es distinto. Y entonces, después resulta que también la Guardia Civil hace dos informes, y esto es no de siete páginas, como la denuncia de manos limpias que admite trámite este juez, sino de 150 páginas. En el primer informe ya dicen que ven los criterios bastante claros de contratación pública con las empresas que finalmente acaban ganando esos concursos concretos, que son los que dicen que ha sido gracias a Begoña Gómez, aunque tampoco dicen que es lo que saca Begoña Gómez a cambio. Porque no es que saque un enriquecimiento, no es que gane más dinero, o sea, no sabe muy bien por qué, pero bueno, ellos lanzan la acusación. Y si no, tenían su vidente con ese primer informe, pues hace unas pocas semanas, creo que la semana pasada fue, sale otro informe de la UCO, de la Guardia Civil, diciendo una vez más, es que no ven nada. Y si alguien lo tiene que decir eso, es la Guardia Civil. Porque son los que tienen acceso al dinero que cobras, el dinero que sales, si hay algún tipo de enriquecimiento. Con el caso Coldo, por ejemplo, pues es la Guardia Civil. A través de la UCO, los que pueden decir, aquí hemos detectado un enriquecimiento que no tiene sentido, de muchos cientos de miles de euros, que se ha comprado no sé cuántas casas, y eso tiene que ver con esta presunta corrupción de las mascarillas. Fantástico. En el caso de Begoña Gómez, han podido acreditar de alguna manera a la Guardia Civil que se ha enriquecido, que ha aumentado su patrimonio, que tiene más dinero, que ha llegado algún, o sea, que se ha comprado un yate, un coche, lo que sea. Pues no, o sea, no ha sacado un dinero. Entonces la Guardia Civil una vez más dice, es que no hay nada. Y además añade, insisto, y esto lo dice la Guardia Civil, la UCO, que ahora la llaman socialcomunista. Bueno, ahora vais a escuchar a Antonio Naranjo hablando de esto, pero el otro día escuchábamos también a Esperanza Aguirre, digna paladina de las peores cosas en nuestro país, diciendo que la Guardia Civil también la controla el gobierno y que por lo tanto ya sabéis lo que es. Es decir, yo lo decía de broma lo de Guardia Civil socialcomunista, pero resulta que casi lo dice Esperanza Aguirre. Y en ese segundo informe vuelven a decir lo mismo y que además los criterios están bastante claros por los cuales se han dado esos contratos. Y que el concurso, ¿qué queréis que os diga? Que es que lo dice la Guardia Civil, que no hay nada. Y sin embargo, pues siguen por ahí, pero lo dejan un poco de lado también. Y entonces ahora, ¿por qué van? Que es la noticia de estos días, lo vais a ver en muchos medios conservadores, que resulta que la Complutense dice que han estado analizando y que no ven nada del todo raro y que no puede apreciar un delito, pero que sigue investigando el juez peinado. Y les acusa, acusa a Begoña Gómez de no haber sido todo lo colaboradora que debería haber sido con la institución, con la Universidad Complutense. Claro, la misma Complutense que hizo hace nada alumna ilustre a Ayuso al mismo tiempo que no estaba dispuesta a entregarnos su currículum, su expediente académico, para ver si de verdad merece ser alumna ilustre. No lo tenemos, ¿eh? El expediente académico. Pero sin embargo, lanzar la sombra de sospechas sobre Begoña Gómez, totalmente dispuesta a hacerlo. Y resulta que hoy mismo nos enteramos de la siguiente noticia. Que la Complutense, atención, lo que os decía antes, que la Complutense decía que no había colaborado Begoña Gómez. Y ahora nos enteramos de que la Complutense se negó a examinar la documentación sobre la cátedra que le entregó Begoña Gómez. Es decir, el presidente de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra argumentó que lo mejor era esperar a la investigación judicial, aunque el juez Peinado no investiga nada relacionado con el posible perjuicio económico a la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ver este vídeo que lo explica el responsable de juzgados de la Sexta. Sí, ha terminado ya la declaración de José María Coello de Portugal, el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Y hemos tenido acceso, Inés, al acta de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Begoña Gómez. Y lo que se revela es que la Universidad Complutense envió su informe al juez Juan Carlos Peinado el día antes de que compareciera la esposa del presidente del gobierno y le entregara la documentación a la universidad. No esperaron a esa reunión, no esperaron a recogerla. De hecho, no recogieron toda esa documentación porque decían que estaba abierto el procedimiento penal y el día antes le mandaron ese informe al juez Peinado. Es decir, Alfonso, este es el acta de la reunión a la que te refieres. De esto vamos a hablar en apenas unos minutos. Pues resulta que piden que se investigue antes de siquiera analizar los documentos que le han enviado. Después se quejan de que no ha sido colaborativa. Resulta que la Complutense se negó a examinar la documentación antes de pedirle al juez Peinado que sigue investigando. Bueno, pues cada uno que sospeche lo que quiera. Pero es que no solamente es este caso. Es el caso de Europa, el que ahora pasa. Es el caso Barrabés, que ahora empieza también a pasar un poco porque la Guardia Civil ha dicho dos veces que no hay nada. Y ahora resulta que van con el caso un poco desesperado, también os digo, de la Complutense, en el que parece ser que tampoco hay absolutamente nada. Bueno, ahora vamos a ver las declaraciones de los distintos políticos del Partido Popular porque lo han fiado completamente todo a Begoña Gómez. Es decir, su oposición, la oposición del Partido Popular actualmente en España es inexistente. Más allá de hablar de Begoña Gómez, no hay nada más. Simplemente hablan de ella y lo fían a que eso, pues los españoles de alguna manera les van a aplaudir por solamente hablar de eso y no hacer oposición. Pero es que en las últimas elecciones, en las elecciones europeas, es que no les fue demasiado bien. Simplemente hablando de Begoña Gómez y solamente le sacaron dos escaños al Partido Socialista. Viniendo de sacarles las encuestas entre 10 y 12. Es decir, esta estrategia yo no la auguro demasiado buen recorrido. Vamos a seguir escuchando el debate que hemos tenido antes. Háceroslo mirar. Hablo de fans de Peinado. Yo me pondría de perfil. Vamos a contar los hechos. Y luego que un juez decida si eso es un delito. Los hechos. Este recurso retórico a mí me fascina. Es como, no, vosotros tenéis una opinión, yo cuento los hechos. Vamos a contar los hechos, que no son opinables. Bueno, o sea, tus hechos por lo general no suelen coincidir demasiado con la realidad, que es una cosa bastante curiosa a la hora de hablar de hechos. Y coincide al mismo tiempo demasiado con tu opinión. Es una cosa que a los tertulianos de derecha les pasa bastante. Solo hablan de hechos que curiosamente coinciden con sus opiniones. Y los hechos que ponemos encima de la mesa a los demás, pues, de manera sistemática lo llaman opinión, por supuesto. Cualquier ciudadano presentable, normal, que no sea un sectario, diría, esto, en fin, es inaceptable. Los hechos son que Begoña Gómez quiere crear una empresa y la disfraza con una cátedra que consigue, convocando al resto de la Universidad Complutense a la Moncloa y aprobándola de manera dedocrática. Estos son hechos, ¿eh? En términos como dedocrático, son hechos completamente sin carga opinativa, así de verdad. Sin ningún tipo de control, sin ser licenciada y sin tener acreditado ningún mérito. Estos son hechos. Los hechos, que también ignora, es que Begoña Gómez llevaba trabajando con la Universidad Complutense desde hace más de 10 años. Y hace 10 años, por mucho que Ayuso el otro día dijese que ya llevamos 10 años de gobierno de Sánchez, no, Sánchez empezó a gobernar en el 2018, que además es una fecha que no estaría de más que recordasen, porque fue cuando le hicieron una moción de censura a su gobierno, al gobierno del Partido Popular, la única moción de censura que ha triunfado en nuestro país, pues ahí se la hicieron, en 2018, al gobierno de Rajoy. Y desde entonces es presidente, es decir, puedo decir que 6 años, 10 años no, entonces Begoña Gómez llevaba trabajando en la Universidad Complutense antes de que su marido fuese presidente y tuviese ningún tipo de capacidad ejecutiva. Así de que esto de que está colaborando con Complutense, gracias a que su marido está en Moncloa, o sea, eso ya, falso. Igual que lo de su hermano, que también, aquí no lo vamos a sacar, pero ya lo escucharéis por ahí, que dicen el hermano de Pedro Sánchez, no sé qué, en un puesto de trabajo en Badajoz, que tiene desde el año 2017, es decir, antes también de que el presidente del gobierno fuese Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, que sigan por ahí, que intenten confundir a todo el mundo con las fechas. Que después a esa cátedra le asocia a empresarios que a partir de ese momento se reúnen con el presidente del gobierno en la Moncloa y se convierten en adjudicatorios de contratos millonarios. Esto también te lo vende como hecho, pero ¿que se reúnen con el presidente? No, se reúnen muchos empresarios de manera habitual con el presidente del gobierno. Entre ellos estaba Barrabés, sí, en una reunión que si no me equivoco, y lo explicó el propio Barrabés, había muchos más empresarios a los que le dio la mano y ya está, no fue una reunión como 20, y hablamos de tu cosa, en absoluto. Y los contratos millonarios, oye, pues mira, eso me puede dar más o menos rabia, seguramente me dé bastante rabia que haya empresas privadas que se lleven contratos millonarios por cosas que igual podrían hacer empresas públicas, por supuesto, pero que sea de manera artificial o chanchullera o lo que sea, pues ahí permíteme que es que no diga mi opinión ni que diga esos hechos completamente contaminados del opinativo que utiliza tanto el tertulianismo conservador de nuestro país, sino que me refiera una vez más al informe de la Guardia Civil que dice totalmente lo contrario de lo que están diciendo, que los criterios estaban claros y que no tuvo influencia ninguna Begoña Gómez. Insisto, que no lo digo yo, que lo dice la Guardia Civil. Se rodea de personas que cuando la patrocinan, empresas que cuando la patrocinan, vaya por Dios, se convierten en presidentes de pequeñas patronales que el gobierno eleva la categoría de rivales de la COE, porque la COE le... Hace falta un gorrito de plata de estos, que los alienígenas me espían, porque vaya conspiración para ser hecho. Y que además se relaciona comercialmente con empresas que luego son beneficiarias de rescates económicos por parte del gobierno. Estos son los hechos. Con empresas que son beneficiarias, atención a esto, que son beneficiarias de rescates, se está refiriendo a Aereuropa, porque fue rescatada, ahora lo dicen un poco más de perfil, pero fue una aerolínea que fue rescatada igual que todas las demás, igual que Iberia, igual que Ryanair, o Aereuropa también, y en toda Europa se rescataron en todos los sitios de las aerolíneas. Y ahora dice que si la rescataron es porque casualmente eran amigos de Begoña y se convirtieron en beneficiarios de rescates, que ni siquiera eran en rescate, que era un préstamo con interés, además. Pero bueno, ya veis, ¿no? O sea, todas estas cosas que ellos dicen hechos, a la mínima que lo explicas un poco, bueno, pues el hecho rascas un poco y se convierte en una opinión, y además bastante conspiranoica. Si juntas una por aquí, otro por aquí, y al final si le rescatan es porque es amigo de Begoña y claro, obvias que rescataron a todo el mundo. O sea, ya lo estáis viendo. A eso además le sumamos, para que no insistáis, en la teoría de la denuncia de la altra derecha, que la propia universidad complutense... Yo hablo así. La denuncia de la altra derecha. ...protegiendo y salvando todo lo que ha podido, cuando ve que la sangre llega al río, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, efectivamente, esta señora ha cogido un patrimonio público, que es el que le dan dos multinacionales, a los que ni muy bien estamos aquí, nos darían los buenos días, y a ella le soltarán una pasta para desarrollar una herramienta, y ha cogido ese dinero, ha encargado un software, y después lo ha registrado a su nombre, y probablemente se lo ha apropiado, y lo denuncia la propia universidad. Pero si ni siquiera se ha desarrollado el software. Con todo esto, en un país en el que los mismos que defendéis lo de Begoña... Además, la complutense, ya lo acabamos de ver, nos hemos adelantado. La complutense se negó a examinar la documentación sobre la cátedra que le entregó Begoña Gómez. Y entonces dicen, también lo han dicho públicamente, que no hay nada, que veamos que puede ser un delito, pero que siguen investigando, que es lo que decía antes aquí en el programa. Que es como si yo ahora digo, efectivamente, no veo que me hayan robado nada, voy a un juzgado o a la comisaría y digo, no veo que a mí me hayan robado ni quitado nada, no me falta nada, pero siguen investigando por ahí, que igual encuentren algo. Así no se investiga, así no se hace justicia en nuestro país. Yo tengo que ir diciendo, mira, me faltan 100 euros, y me la ha robado esta persona, y tengo estas pruebas. O intuyo que ha sido esta persona, porque tengo estas pruebas que pueden llevar estos indicios a pensar que sí que ha sido esta persona. Pues en el caso de esto, no, ni indicios, ni pruebas, ni nada. Oye, que investiguen un poco más. Y después si te enteras además que la documentación que entrega Begoña Gómez, pues ni siquiera la admiten a trámite, ni la analizan, y antes de eso ya van al juez peinado, hombre, pues permíteme que me parezca algo medio turbio, y que además entiendan perfectamente que no vaya a declarar esta señora. Ya Gómez, decís que Rajoy se tenía que ir, y a lo mejor se tenía que ir, por ir a declarar de testigo a un juicio menor por dos casos de dos pueblacos de Madrid de hace 15 años. ¿Vosotros creéis que lo de M. Rajoy era por unos casos de unos pueblacos de hace 15 años? Lo de M. Rajoy, lo del Partido Popular de la Kitchen, el Partido Popular de meter a un tipo presuntamente disfrazado de cura a casa de su ex tesorero para intentar eliminar pruebas. De verdad, el Partido Popular que espiaba a diputados de Podemos entre 2015 y 2016, que lo acabamos de conocer. De verdad, el Partido Popular que pagó con dinero negro la reforma de su sede en Génova, que después Pablo Casado dijo que lo iba a vender porque le daba mucha vergüenza y se dijo que lo ha mantenido. De verdad, lo único que tenía M. Rajoy, además del nombre, era dos casos en dos pueblacos de Madrid. Hombre, por favor, es que solamente hay que ver el masaje a posteriori que se le hace a un Partido Popular corrupto al que se le hizo la primera moción de censura victoriosa en este país y la comparación con lo que después él dice que son hechos, que solamente son interpretaciones interesadas de la realidad. Si seguís sosteniendo que Begoña Gómez no tiene que explicar nada y que su marido, el presidente del gobierno, tampoco, menudo país se está quedando. Yo estoy un poco, y hay una parte en la que te doy la razón, con Aitor Esteban, ¿no? Ayer en la sesión de control que dijo... Bueno, ahora seguimos viendo este debate, pero antes quiero que veáis las declaraciones de los políticos y cosas que han dicho y como el Partido Popular, como ha mordido en el asunto de Begoña y tampoco tiene capacidad para hacer una oposición demasiado, muchísimo más inteligente que esta, pues siguen por ahí. Vamos a ver este arrasumen que han hecho en la sexta también. Todo este proceso partió de una denuncia del pseudo-sindicato derechista Manos Limpias. La Audiencia de Madrid descartó rápidamente dos líneas de investigación. Que después del auto de la Audiencia Provincial las diligencias que se han practicado no han aportado nada. El letrado se refiere a la causa sobre los contratos del empresario Carlos Barrabés. Una parte se envía a la Fiscalía Europea y de forma paralela la UCO descarta hasta en dos ocasiones que haya irregularidades. Es entonces cuando se abre este nuevo capítulo que implica a la Universidad Complutense. Seamos serios. Es decir, esto empezó con ERE Europa, ya nadie habla de ERE Europa, después Barrabés, y ahora se abre la pieza de la Complutense. La Universidad citó a Begoña Gómez el pasado 24 de junio a la Comisión de Seguimiento para pedir explicaciones, pero ella no pudo asistir por la muerte de su padre. La siguiente citación corresponde al 2 de julio y el día antes, sin esperar a esa reunión, la Complutense manda este informe al juez Peinado en el que denuncia falta de cooperación. No es posible que la Universidad Complutense el día 1 se queje de falta de colaboración y el día 2 no recoja la documentación que llevaba en mano y así consta en un acta. Y esa es la clave. La Sexta ha tenido acceso al acta de esa reunión en el que Gómez presenta las memorias con toda la documentación y es el propio presidente de la Comisión, José María Cuello de Portugal, el que se niega a recogerla. ¿Por qué enviaron el informe el día antes de que compareciera Begoña Gómez? Está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias. Pese a todo esto, el PP insiste en su mensaje. Es un trato que ningún otro español tiene y es un trato absolutamente preferente. ¿A qué se refiere? ¿Al trato que se le dio al novio de Ayuso que puso Ayuso al servicio de la defensa de su novio a todo el aparato de gobierno de la Comunidad de Madrid desde su jefe, Gabinete Miguel Ángel Rodríguez, hasta su jefe de prensa, pasando por su número 2 al que se le pilló fotografiado con su novio, defraudador confeso además, tomándose una Coca-Cola? De verdad, estáis vosotros para hablar de trato preferente, que habéis puesto una comunidad entera al servicio de la defensa de un defraudador confeso, porque es que esto ya no es ni presunto. Las cosas que tenéis que decir sobre Begoña Gómez son todo presunto, pero el caso del novio Ayuso es que literalmente es confeso, que aceptó que había defraudado. Mientras Ayuso decía, y ya no se la vuelve a oír, hablar del novio, por lo que sea, pero literalmente dijo que era una construcción del gobierno socialista para acabar con ella, bueno, después confiesa, la deja fatal a ella y la deja de lo que es, de una mentirosa y de una persona que ha utilizado la Comunidad de Madrid y su presidencia en concreto como si el lugar de gobierno fuese un bufete de abogados para delincuentes. Y ahora viene aquí de verdad Borja Semper con esa dignidad autodenominada moderada de la que hace gala de manera bastante ridícula últimamente, justificando todos los pactos con Vox, etcétera, diciendo que esto es un trato preferente. Hombre, mírense en el espejo. Anunciado que pedirá la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo. Bueno, pues eso es lo que están deseando y el juez peinado también, este juez que tiene 70 años está en el final de su carrera laboral, entonces ha decidido que va a hacer lo imposible con tal de, como dijo el señor Aznar, que puede hacer que haga, pues él está haciendo y encantado de la vida. Y aquí atención a esto, porque hablando precisamente ahora de Ayuso, vemos a Alfonso Serrano, es el que se decía que se había fotografiado con el novio de Ayuso tomándose una Coca-Cola, cuando el tipo ya había confesado que era un defraudador confeso, para ver cómo articulaban la defensa pública de esta persona. Y entonces, contestando aquí a Bolaños, que dice, ¿quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez de una persona honesta? Bolaños denuncia una persecución inhumana cruel y terrible que no tiene ningún límite contra Pedro Sánchez y su esposa. Atacan de la manera más sucia posible a su familia. Y contesta Alfonso Serrano, cuando se trata de Ayuso y su familia, a ver, tienes que saber, Alfonso Serrano es el número dos de Ayuso y uno de sus principales aplaudidores oficiales del reino. Y dice, cuando se trata de Ayuso y su familia, lo de atacar de la manera más sucia al ministro se la repampinfla. Pero claro, la diferencia, Alfonso Serrano, es que lo que hay con, vamos a decir unos cuantos casos, pero para empezar, con el novio de Ayuso, no es una denuncia basada en recortes de prensa, que por otro lado, podríamos ponerle todos, vosotros que estáis viendo este vídeo, yo lo podría hacer y nos gustaría 10 minutos, porque cogemos Google, ponemos cuatro búsquedas sobre Ayuso, sobre su novio, sobre su hermano, sobre Quirón, sobre contratos millonarios, etcétera, y te armamos una denuncia de siete páginas con ocho recortes o quince recortes de prensa. Otra cosa es que un juez no nos lo admitiese. ¿Sabes la diferencia con el novio de Ayuso? Que el novio de Ayuso es una denuncia que no es que proponga un pseudo sindicato manos limpias ni un pseudo sindicato de rojos peligrosos, es que lo pone la propia fiscalía a partir de una denuncia de la agencia tributaria que ve que no se ha pagado lo que debía y que había unas facturas falsas para intentarse ahorrar dinero. Rápidamente sale tu jefa, sale Ayuso a decir que ahí no hay absolutamente nada, que es una mentira, construcción, gobierno, tal, y al cabo del poco tiempo nos enteramos que el propio novio había confesado y que incluso había pagado de más en el siguiente ejercicio fiscal para intentar librarse del juicio. Y Ayuso queda de mentirosa. Pero es que no solo es eso, es que también, si tú quieres hablar de Ayuso y su familia al atacar de la manera más sucia al ministro se la repanfinfla, ¿sabes qué pasó con su hermano? Pues lo mismo, que su hermano, y esto es legal, y me jode que sea legal, pero lo reconozco porque no tengo ningún problema en reconocerlo, pero lo que es verdad y está probado, y eso sí que es un hecho, ahora que estamos hablando tanto de hechos y no de opiniones, es que al hermano de Ayuso le dieron 200.000 euros de comisiones por venta de mascarillas y lo peor de la pandemia, que es por lo que básicamente, lo hemos dicho mil veces y lo sabe todo el mundo, se cargaron a Pablo Casado, por decir eso en una entrevista en la Cope con Herrera, y es legal, me jode que sea legal, pero es legal porque las comisiones por ese tipo de cosas por desgracia son legales, pero lo que no es normal es que se llevase la comisión del gobierno de su propia hermana y en lo peor de la pandemia, y te parece de verdad eso mínimamente comparable a lo que estáis hablando ahora de Begoña, imagina si de Begoña hubieseis sacado que Begoña se llevó en lo peor de la pandemia de 200.000 euros por contratos de mascarillas, habría ardido Moncloa si nos hubiésemos enterado de eso, habría ardido y habría sido el primero que hubiese dicho esto es una maldita vergüenza, igual que lo dije con Coldo García, era una vergüenza que Coldo García se hiciese de oro, por mucho que trabajase para el gobierno, para el Partido Socialista, era una vergüenza, toda la gentuza que se aprovechó en los peores meses de la pandemia para sacar tajada en un momento muy complicado para todo el mundo, mientras todos los españoles estaban encerrados, y por eso el hermano de Ayuso me parece un sinvergüenza, el novio de Ayuso que también sacó comisiones, por desgracia también legales, de 2 millones de... es que pensad cuántos cuesta vosotros ganar vuestro salario, y pensad cuántos tendría que costar ganar esos 350.000 euros que defraudó, pues imagínate ahora los 2 millones, cuántas vidas, una detrás de la otra, de todos los días madrugando y sin vacaciones, imagínate cuánto tiempo... bueno, pues 2 millones sacó también, y toda esa gentuza me parece una sinvergüenza, independientemente del partido, porque me parece que no tienen partido, que lo único que tienen es una ambición desmedida por el dinero y que hagan, hacen lo que quieran, lo que tengan que hacer con tal de sacar una tajada, de la manera más infame posible, bueno, pues parece que eso no les importa lo más mínimo cuando lo hacen los de su cuerda, cuando lo hace Coldo, evidentemente sí, montan todo un espectáculo del que por cierto, pues ahora ya no están diciendo nada, supongo que han preferido pues hablar de Begoña Gómez, la cosa es hablar de algo, intentar hacer creer que el gobierno es corrupto y demás, pero aunque tampoco haya demasiado, y con lo de Coldo pues se les acabó la chicha, parecía que era wow, el escándalo definitivo, y se les acabó la chicha, que ahora están con el asunto de Begoña y también se les acabará, ¿sabéis qué pasa? que las elecciones pues quedan lejos, por desgracia para esto, bueno, nunca se sabe en España, tampoco quiero ser taxativo, depende que se aprueben primero unos presupuestos generales, que Junts, Esquerra Republicana, pues a ver qué pasa con Cataluña si gobierna Salvadoría, pero en el caso de que se aprueben unos presupuestos generales, van a tener que esperar bastante para unas elecciones generales de nuevo, y de verdad me están diciendo que van a alargar el asunto de Begoña Gómez hasta el 2027, cuando haya elecciones de nuevo generales, ¿de verdad? ¿creen que de esa manera les va a funcionar? pues les auguro un resultado bastante malo, y no sé si se lo auguro a Feijó, porque no sé si aguantará a Feijó, si se lo auguro a Ayuso, porque le quitará el sitio a Feijó, aunque me cuesta creerlo, con estas últimas cagadas que ha hecho con su novio defendiendo la capa y después resultando que su propio novio la deja de mentirosa habiendo confesado eso, o si será Juanma Moreno, que igual viene Juanma Moreno a Andalucía, a intentar arreglar este desaguisado y decir, bueno, Feijó, tú a tu casa, Ayuso, tú te quedas en Madrid y me pongo yo, no lo sé, pero sea quien sea, además de el, ya profundo, la cosa profundamente complicada que era tener que gobernar con los apoyos de los 33 diputados de Vox, se le tendrá que sumar a las próximas elecciones generales un nuevo actor, que es Alvise, que vamos a hablar, mañana hablaremos, mañana haremos un vídeo interesante sobre Alvise, que os acordáis, que prometió que iba a sortear su sueldo de una manera, pues, bastante bordeándolo ilegal, porque es como una especie de promesa de tú me votas y yo te pago, o tienes la posibilidad de que potencialmente te llegase a tocar mi sueldo como eurodiputa, bueno, por cierto, no lo ha sorteado por el momento, mañana lo hablaremos largo y tendido sobre este asunto, pero es que también el potencial próximo presidente del Partido Popular debería contar con los votos, como decía, no solo de Vox, sino también de lo que saque Alvise, que por eso está peleando Vox y Alvise, a ver quién se queda con ese electorado de extrema derecha, así que no les auguro un demasiado buen resultado teniendo las cosas que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Iba a seguir viendo un poco más el debate de Moca de Todos, si lo queréis ver, está subido en su web, pero creo que tampoco hay mucha más chicha, porque, bueno, voy a poner una pequeña última parte. No, no, si nos abuso después de la universidad. ¿Te habrá que responder? ¿Me necesito una pregunta nada más? Venga, y terminamos, y terminamos. Si pregunta, habrá que responder. No, no, si no es así. Os lo pensáis y el lunes respondéis. No, no, si no es a vosotros. Venga, vamos. Voy a hacer una pregunta, y hombre, si le permite hacer la pregunta tendré que responder, ¿no? Porque si no, ¿qué quiere decir eso? 10 segundos, y yo seré el primero en aplaudir si su respuesta es positiva. Venga, vamos. ¿Se atreve señor presidente del gobierno o se atreve señora Gómez a hacer público su renta, patrimonio, bienes, acciones y lista de pagadores? Si el presidente del gobierno... Claro, pues que entonces que lo haga todo el mundo, ¿sabes? Que lo haga Yuso mañana también, a ver de dónde saque el dinero para vivir en ese ático de lujo en el que vive, que lo haga todo el mundo de manera prospectiva. Bueno, voy con delante con todo lo que ha ganado, hazlo tú también. Yo quiero decir que es eso, o sea, me acusas de algo, entonces, en función de lo que me acusas, es que investigue la Guardia Civil y ahí se decida si hay algo o no hay algo, pero de esta manera de que lo enseño todo, hombre, pues no. El gobierno quiere acabar con esto, que enseñe, que te olvides de la Guardia Civil, que esto es una cuestión de transparencia, que esto que yo estoy diciendo lo pide la Unión Europea. Ha dicho que te olvides de la Guardia Civil. Bueno, pues claro que quieren que nos olvidemos de la Guardia Civil porque si alguien puede hacer eso, lo de ver ingresos, lo de ver el dinero que tienes, lo de ver si has aumentado tu patrimonio, eso es la Guardia Civil. No tienes que ir tú por delante diciendo, mira, aquí están mis datos, aquí está mi cuenta bancaria. No, la Guardia Civil es la que se encarga de eso, sobre todo si hay un juicio abierto. Y la Guardia Civil ya lo ha mirado, ha investigado y ha dicho que no había nada. Bueno, en fin, con este último gran hit del debate, ahora sí que os dejo, pero antes de eso me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre el debate que hemos tenido, sobre los presuntos hechos y sobre todo este largo discurrir hacia ninguna parte que ha sido este juicio, la nueva declaración también de Begoña Gómez, las opiniones que hemos escuchado también de Borja Semper, de la derecha, diciendo que esto es peligrosísimo, cada día inventándose una cosa nueva porque las anteriores se les van gastando como la de IR Europa, que por cierto, lo llevaron a la oficina de compatibilidades del Congreso y fueron los primeros que le dijeron aquí no hay nada y entonces ya empezaron a llamar la comunista y a partir de ahí, pues bueno, la Fiscalía Comunista, la Guardia Civil Comunista, todos los que no le den la razón, comunistas. Y poco más que eso. Os leo en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.